El amor, se acabó, se lo tocó, se va llorar, con el dióceo, se lo tocó, 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 se lo tocó. Es la tracalosa de mí. ¡Ah, chida! ¡Saltura que no bañe y cante! ¡Gracias! 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 y y y y y y y -Los hombres! Y grita al perro callejero ¡como eres p*****! No tiresfictitles pero, eres p*****! El culo lo traiciona. Es diferente. Pero chivón, una pausa también. Siempre nos estamos apoyando a mi compadre, a mi y a mi servidor. Yo creo que me ayudan a contar si te la sabes, ¿no, güey? No, no es cierto. Si te la sabe el puto. La banda dice... Ya le cante de mi hija de tu picha madre. Ven libre. Cuente. Para que quieras querida. Si me escupes ese micrófono, por favor, gracias. La banda dice... Me alejaré de ti. Bolsecita. El culo fuerte. Para que negarlo sin tus ojos. ¡Ahora todo, chiquito! Se habla de la mentira. Y así me hablas hipocresía. El amor se acabó. Y entre los dos, todo terminó. Entre los dos, ya no lloré más. Por favor, y... El amor se acabó. El amor se acabó. Hasta la próxima, dieron un buen día. Vamos a rodar, gracias, dieron un buen día. ¡Suscríbete al canal!